En el día de hoy en tribunales habrá una audiencia de control jurisdiccional en el juzgado de garantías número 1 a cargo de Sebastián Sarmiento. Ha sido pedida por los propios abogados defensores de Nicolás Gil Pérez, el hombre que está acusado de haber asesinado a su madre y a su tía de origen griego que estaban aquí en la provincia visitándolo. El caso que ocurrió en enero del año anterior al pasado. Es decir que hace poco más de un año que esto ocurrió. Por eso es que decíamos, este hecho va a ser a las 17 horas del día de hoy. ¿Qué es lo que significa esto? Que sus abogados han pedido el traslado de Nicolás Gil Pérez al complejo penitenciario federal de Ezeiza, donde hay un pabellón psiquiátrico que ellos creen y según la recomendación de un organismo nacional, reúne las condiciones necesarias para tener a su cliente dentro de sus instalaciones debido a su condición psiquiátrica y también en cuanto a su condición de peligrosidad según lo que los distintos peritos han aportado a la causa. Peligrosidad para sí y para terceros según lo que dice en los expedientes. Ellos van a esta audiencia con dos pruebas fundamentales según lo que ellos entienden. En principio los testimonios de los peritos psiquiátricos de su parte, es decir, aquellos que ellos han contratado dicen que necesita de esto. Pero además tienen el testimonio de psiquiatras del cuerpo médico forense que sostienen que esta persona debería estar alojada en ese pabellón y no en un lugar común como es la penitenciaría. Esto va a suceder a las 17 horas. Estará la última palabra en el juez Sarmiento de determinar su traslado. Gil Pérez deberá esperar la hora del juicio en Ezeiza o de lo contrario seguirá aquí en la penitenciaría donde todos sabemos que se ha dado una serie de altercados, una serie de encuentros con el resto de la población carcelaria debido a una serie de conductas que ha tenido Gil Pérez como por ejemplo la falta de higienización, como así también el manejo de excremento que ha hecho que muchos otros internos se enojen y pidan, entre otras cosas, por ejemplo, que lo bañen. Algo que fue y determinó una crisis en Nicolás Gil Pérez quien ya hemos informado que según sus abogados es fóbico al agua. Lo cierto es que en el día de hoy se va a determinar si será trasladado o no será trasladado al penal de Ezeiza. Seba, y de hecho vos seguramente vas a recordar mejor porque tratás siempre este caso, pero él fue trasladado a un hospital neuropsiquiátrico de aquí de la provincia justamente cuando lo bañaron. Así es, claramente, y muchos se preguntan por qué no trasladarlo en este momento de nuevo al hospital El Sauce o El Pereira que son aquellos lugares donde habitualmente en nuestra provincia suelen ir, suelen ser trasladados las personas que tienen estos problemas de salud o estos supuestos presuntos, porque la justicia por un lado entiende que no es un paciente psiquiátrico y hay otros que sí, que tienen otra postura. Lo cierto es que al parecer, y según las palabras de los propios abogados defensores, estas dos instituciones no reúnen las condiciones necesarias fundamentalmente en cuanto a seguridad, en cuanto a mantener la seguridad no solo del resto de la población y de los internos de ese lugar, sino también para con respecto a su propio cliente que es Gil Pérez, es decir, por una posible autolesión. Bueno, y además, digamos, ha trascendido que si se concreta el traslado a este pabellón especial del penal de Seiza, estaría con algunas personalidades reconocidas en el mundo, vamos a decirlo, artístico. Así es, ¿qué es lo que sucede? Que el Prisma, que es el pabellón psiquiátrico de Seiza, es un lugar a donde van a parar casos muy puntuales, muy excepcionales, y que en distintos momentos de la agenda pública hemos conocido casos en donde otras personas han ido a parar a ese lugar. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra en ese mismo pabellón Pity Álvarez, el cantante, el ex cantante o ex líder de Viejas Locas, como así también el ex baterista de Callejeros, que fue encontrado culpable por el femicidio de One Data Day, su ex pareja, como así también el abogado de Lázaro Báez, entre otras personas. El propio Pity Álvarez es una persona que ha ingresado a ese lugar y donde precisamente es el lugar que se encontró por parte de la justicia para garantizar la seguridad del artista que tuvo un claro deterioro con el correr de los años en base a sus adicciones e incluso ha caído bajo distintos tipos delictuales que determinaron que hoy por hoy esté preso. Muchísimas gracias, Eva.